Oro, incienso y mirra fueron los regalos de gran riqueza que los reyes magos de Oriente le llevaron al niño Jesús para rendirle honor luego de su nacimiento. Año con año, todos los 6 de enero, la Iglesia Católica celebra este día como la Epifanía del Señor, un día grande que representa la manifestación del Señor a los reyes magos. En primer lugar, la Epifanía es una fiesta litúrgica al cual la Iglesia nos llama también a celebrarla. Se celebra el día 6 de enero y esta fiesta manifiesta también cómo el Señor se da a conocer a los pueblos gentiles, a los pueblos que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces, es por eso que aquellos hombres sabios que llegan a adorar al niño entonces, manifiestan pues también de que la salvación es para todos. Las celebraciones asociadas a este acontecimiento varían en cada país. España es el día en que se dan los regalos a los niños. En México, por ejemplo, tienen la costumbre de la llamar la rosca de reyes también. Entonces, es una torta donde ponen un niño Dios chiquito, ¿verdad? Ahí quien ha preparado la rosca de reyes lo pone y al que le salga, ese el día 2 de febrero debe de hacer como una comida. Como pueblo nicaragüense, más bien celebramos el día de la Natividad del Señor y el día que se dan los regalos, pues también en los papás, en las iglesias, en los caseríos, ¿verdad? Entre las familias que comparten algo. En la doctrina católica, el niño Jesús se revela ante los magos, representantes de otras civilizaciones y del mundo pagano, que lo identifican como el Mesías. La llegada de un Salvador había sido anunciada en varios textos del Antiguo Testamento, por lo que este momento es de gran importancia para algunas personas de esta religión. El consentimiento en mi vida es importantísimo porque de esa manera nosotros damos un seguimiento a ese tan importante acontecimiento, ¿verdad? De esa manera mantenemos viva ese acto que se dio en ese momento, ¿verdad? Y por eso para mí es importante como católica. Es una alegría grande que ya el niño Dios, pues, que llegan los reyes magos a visitar al Señor, que ha nacido el niño, desnudito él y ahí está en el pesebre. Y es una alegría para todos los niños también porque todos reciben su regalo. Eso nos da un ejemplo que todos también tenemos que compartir lo que tenemos. En la Epifanía del Señor es algo maravilloso que lo debemos de vivir todos los nicaragüenses, pues, es el niño Jesús que nace en nuestro corazón, ese nuevo sentimiento que nos nace año a año, de tener esa sensibilidad hacia los demás, pues, ¿verdad? La familia transmisora de la fe, entonces eso es bien importante, que el papá y la mamá le enseñen a sus hijos la importancia de la fe, de saber de que Jesús es el salvador del mundo y que viene a traernos a nosotros la alegría, la buena nueva de la salvación. El mensaje final que los reyes magos dejaron es válido siempre, pues ellos nos enseñaron que siempre hay que luchar con fe, siguiendo constantemente esa estrella hasta llegar al final. Con imágenes de Alan Mendieta, Cornelia Suárez, de Sol a Sol. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.